Chacho, 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 es pedazo de junte, loco. La dura, directo de las Islas Canarias, PETAZ, se junta con la dura, directo de PR, villano antillano. Las duras que rompieron el bizarra obsesión, se juntan para darnos este palo titulado MUJERÓN. Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar, chacho, pero es que este junte va a romper, loco, es que ya rompió, chacho, es que este, chacho. Me encanta PETAZ y villano también, la villana, me encanta. Uf, el concepto un poco... Tranquila, Beyweather, tranqu... Yo, la villana, PETAZ, AMETRALLETA, AMETRALLETA. AMETRALLETA. Chacho, pero la villana, qué flow. No le paro volar. Yo la tiro y la botea. Tu puta se pela, yo la piro y me gatea. Estoy soltando barra, tu ray no se tambalea. Si tú quieres pide más. Tira gato que no vale nada. Chacho. Ese culo me motiva, ma, tú deja que los pique. Estás pa' subir una foto de ese cuerpo que los pique. Oh, qué duro el chanteo de la PETAZ ahí, ¿eh? En la cariqueza al pique, voy a darle follow a tu jevo pa' que se flipe. Parece banda sonora, como esta locomotora, te da dura hasta que grite. Esa nena, una jevo mujer, esa nena, una malvada tierra. Sufrir por machos son problemas de rea. Ella se viste bien pa' que la vean. Esa nena, una jevo mujer, es clase aparte y ya no te la trae. Chacho, loco. Chacho, están... Si tú quieres bailar, la guaraya... Están... La están rompiendo, están derramando un flow. El video, el video muy creativo, los efectos, esto así. El video está dur... Chacho, loco, esto está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué? ¿Y este cambio? ¿Duro, duro, ya nunca se quita? ¿Cómo? ¿Vieron eso? ¿Cuánto? ¿Eso cuánto? Aunque se la quiere comer completita... Yeah. Maqui no, está bellaco, está bien duro, está así. Me quiere ver lo que tengo entre las piernas, así. Lo tengo adicto, juzguito, con mi frenesí. Yo nunca me niega, siempre, siempre me dice que sí. Le tiro el mensaje y me contestan sin que estoy allí. Yo soy la que mando, yo me monto y digo, dale ahí. Cachi, cachito, y estoy fumando mucho hashee. Estoy tan adelante que ninguna puede catch me. Siempre vuelvo a casa, senda perra, sendala. Si me preguntas si lo amo, le contesto casi, casi. Entonces se me pone como desquiciado, pero... Esto no es amor, esto es sexo desgraciado. Esa nena es una mujer. Esa nena es una malv... Loco. Yo. La villana, loco. La... Este... Rompió. Yo, que... Yo, pero... ¿Escucharon el rap que tiró ahí? Yo, loco, que locura la villana. Una dura. People, macho, esos son problemas de fea. Todavía se viste bien heavy pa' que la vean. Esa nena es una eva mujer. Hay clases aparte llenos de las del montón. Y no se ve... Un jodio la monzo. Si tú quieres bailar, la guaracha a sus hombros. Una mami y una mamacita siempre le meten... El cambio este. Yo, me encanta Petaceta también. Me encanta el color que le da. Completita. Una mami y una mamacita. Un petaceta en la casa loca. Una mami y una mamacita. 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 Y con el guaco. Vamos a darle. Tu sabes, chamaco. Oh, qué dura. Esto es arte. Arte. ¡Gracias!